La novedad que corrió este último mes es que Guillermo Moreno le bajó el pulgar a Salvucci. El PCR iba a colar en la lista de Guillermo Moreno, pero Guillermo Moreno no aceptó las condiciones que le puso Salvucci. Yo se lo dije públicamente a Salvucci que él estaba haciendo tratativas con Guillermo Moreno y él me lo negó en un video, está la conversación que yo tuve con él. Lo cierto es que ahora el PCR está en silencio, no hablan, no sacan videos, no sabe cómo enfrentar esta derrota política de no poder presentarse en las elecciones. Primero no tienen permiso como partido y después no tienen lógicamente la personería, así que por su cuenta al no tener personería ni derecho como partido no pueden ingresar a las elecciones. Ellos tiraban globos para arriba porque sabían que iban a integrar la lista de Guillermo Moreno, pero ya salió de la publicidad Guillermo Moreno por toda la ciudad con los cuatro partidos que lo apoyan y no figura el PCR. Hace dos semanas, Adrián Salvucci me incluyó en un estado de trolls, por sugerencias no respondí. La semana pasada me acusó directamente en su programa por una campaña en su contra y creo a escondidas y en el anonimato. Bueno, se nota que está nervioso. Te conozco desde el 2002 y vos tenés que dar explicaciones. Te conocí con gente vinculada al peronismo. Todos sabíamos de dónde provenían los ingresos de cada uno. Menos de vos. En el 2002 alquilaste el teatro Margarita Silbu para un acto. Eso no cuesta dos pesos. Esa es la explicación que debe a tus oyentes. ¿Quién te financia a vos y al canal? Estuve dos años allí y yo era el único que pagaba. Con lo mío apenas alcanzaba para una semana de matías dirigiendo las cámaras. Solo una semana y en negro, como todo allí. Pero la gota que rebasó el vaso fue cuando critiqué porque traían al canal a Duguin, que convalidaba la asociación de la Patagonia. Lo trajeron igual, lo pasaron por Buenos Aires, una conferencia en la CGT, otra en el canal. Eso significaba a Elisa llanamente que a ustedes no les importaba la abarcanización de la Argentina. Cuando lo manifesté antes de grabar, me insultaron hasta tres segundos antes de salir al aire. Y si lo sabés, corrobora lo que dice el video. Que eres un doble agente. 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 Hola, ¿qué tal? Soy Rubén de Virgía. Y me pregunto, ¿quién es Adrián Sarguchi? El tipo es un fantasma. Bueno, y don Adrián Sarguchi, usted es argentino. Nacido en la República Argentina hace casi 60 años, efectivamente. Muy bien. ¿Porteño, del interior? ¿Porteño? ¿Porteño, en qué barrio nací? En San Martín, Ciudadela. ¿En Ciudadela? Bueno, yo vivo en Ciudadela en estos momentos. Ah, fíjese, acá nomás, cerquita. Cerca de los cuarteles vivo yo. Bueno, yo también. Y nací en José Ingenieros, en Beiró y General Paz, del lado de la provincia. Somos vecinos, entonces. Vecinos. Adrián Sarguchi nació el 14 de septiembre de 1952. Ha sido elogiado por el supremacista blanco y antiguo miembro del Ku Klux Klan David Duke. Ha reivindicado a Miguel Serrano, figura del movimiento nazi chileno. Entrevistó y reivindicó al neonazi español Pedro Varela Geic. De dónde viene, qué y dónde estudió, qué títulos tiene, es imposible saberlo. Si es el ídolo de los neonazis, el tipo de un fantasma sin pasado, donde poco queda claro de él en su presente. Toda la verdad de Adrián Sarguchi. Un interrogatorio contado por Adrián Sarguchi. Vamos a ver algunas preguntas de, por ejemplo, a qué escuela fue, qué títulos tiene. Primero, vamos a empezar con esas. En el interrogatorio contesta, bueno, fui a algunos colegios públicos en Queens, en Nueva York, al Public School 19, que hizo de primero hasta el quinto grado, y después fue al Public School 12, que hizo hasta el sexto grado. En la secundaria también tuvo varias instituciones, pero llegó hasta cuatro años. Acá viene la segunda pregunta, qué títulos tiene. Y él dice, como verás, solo hice hasta cuarto año. Nunca me recibí porque mi familia tuvo que regresar a la Argentina. Y yo digo que debe ser de ahí por venir a la Argentina, porque él supuestamente estuvo en Nueva York desde chiquito, muy chiquitito, muy yanqui él. Y debe ser de ahí que viene ese resentimiento hacia la Argentina, por más nacionalista que quiera aparentar. ¿A qué se dedicó en Inglaterra? Bueno, él dice que fue destacado como representante comercial en una compañía de seguros, formada para contratos comerciales e institucionales entre junio de 1979 y diciembre de 1981. Fue interesante, dice, porque ahí pudo conocer la Citi, el Rolls, las instituciones financieras, etcétera, etcétera. Otra pregunta, ¿cuál es la situación de TLB1, toda la verdad primero? TLB1 no quiere personal en el sentido de un grupo empresarial o grupo de empresa comercial. Somos un puñado de camaradas. Qué raro, ¿no? Porque según Javier Ordóñez de Populus, a los camarógrafos y a todos los tenían en negro y recibían puertes de monoblenegas. Otra pregunta, ¿qué opinión le merece el papel de Subaje Pinto durante el gobierno de Pérez? Ahí se puso medio nervioso y contestó, te sugiero que te dirijas, que dirijas esta curiosidad a Juan Manuel. Otra pregunta, ¿cómo conoció a David Duke? Lo conocí desde hace años dentro del marco de un conjunto de buenos artistas y periodistas de Estados Unidos con los que suelo interactuar. Duke me contactó a mí hace unos diez años y periódicamente yo participo en su programa radial. Bueno, ¿cuál es su opinión, Reputadú? Es un hombre de gran cultura, muy lúcido y que no se deja amedrentar. Se juega por sus ideas y no es de los que abandonan un proyecto porque alguien le susurre, chisme, se lo brilla. ¿Y qué pasó con este argentino? ¿Dónde estudió? Yo me crié afuera. ¿Porteño, del interior? Porteño. ¿Porteño? ¿En qué barrio nació? En San Martín. Salvucci, Kertnar es el indicado para salvar a Argentina. Lana ha sido aún en un diálogo con Willard. Este experto en cálculos actuariales de riesgo es el inspirador del plan para repatriar capitales de argentinos radicados en el exterior. Palabras de Willard. El matemático inglés convenció a Adrián Salvucci para asistir y asesorar a Kirchner. Salvucci es un escritor que fue crítico de los Kirchner y ahora, con Willard, considera que el expresidente es el hombre indicado para salvar a la Argentina. Sabemos del odio de los Kirchner, pero vamos a la teoría de por qué tanto es odio a los Kirchner. El, por consejo de su amigo Willard, quiso asesorarlo y no tuvo ni cabida, no tuvo entrada. Los sacaron cagando. De ahí en más, tuvo un comportamiento casi brutal hacia Kirchner. Con denuncias y denuncias y maltrato y un vocabulario muy vulgar hacia ambos presidentes. Se vio muy claramente su odio hacia Kirchner y no vio nada bueno. Lo malo lo agrandó, lo malizó mil veces. Y luego le hizo la campaña queriendo, sin tener a los grandes envíos ejemplos. Adrián Salvucci, un estilo muy vulgar, muy pendenciero, de odios y contradicciones, muy lejos de nacionalista. En 2015, y antes de empezar con nuestro programa, quiero decir unas muy breves palabras y con un pedido al final. En pocas horas más, en este país, en la República Argentina, la peor presidente que ha habido en la historia de la República Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, abandona el poder. Hasta el momento ha demostrado ser una persona despreciable, una energúmena realmente dañina y soberbia. Presidente Macri, que cuando ya vea este programa va a haber asumido en pocas horas más. Usted ganó las elecciones del 2015. Tenga presente, por favor, presidente Macri, que usted tiene un mandato de dejar operar la justicia en la Argentina para que esta gente, para que el kirchnerismo y toda la pandilla que nos llevó a esta decadencia, sean juzgados por todo el daño que nos hicieron. Ver presa a Cristina Fernández de Kirchner y todos los que los acompañaron sería una suerte de reparación moral para el pueblo argentino, para la parte sana del pueblo argentino, que no tolera que se nos coma con solo abrir la boca. Y cuando me refiero a Cristina Kirchner es una suerte de símbolo de los 12 años y medio de oprobio en los cuales fuimos sumidos. Ese matrimonio delictivo que realmente nos ha llevado a una situación de decadencia única en la historia, aún peor que la que nos arrastró Menem y su ministro de Economía, Cavallo. Es ella y todo el conjunto de delincuentes que la acompañaron. Amado Boudou, Aníbal Fernández, Julio De Vigo, Guillermo Moreno, Guillermo Moreno. Habló de Guillermo Moreno cuando él dijo, vamos a hacer un frente con Guillermo Moreno. Estoy contento porque me reuní con Guillermo Moreno. Claro, Adrián Seaguchi sueña. Guillermo Moreno es leal. Leal a sus compañeros, no como él. Qué porquería este gobierno, pero qué porquería estos Kirchner. Y surgió casi con espontaneidad Cristina Kirchner, Néstor Kirchner. Toda la plana mayor de este gobierno es responsable del asesinato. ¿Qué tal? Buenas noches. Vos sabés que yo siempre te voy a decir la verdad porque yo no tengo un partido político. Simplemente soy un historiador revisionista que me dedico también a la política, pero sin aspiraciones. La novedad que corrió este último mes es que Guillermo Moreno le bajó el pulgar a Salvucci. El PCR iba a colar en la lista de Guillermo Moreno, pero Guillermo Moreno no aceptó las condiciones que le puso Salvucci. Salvucci quería poner a varios integrantes en la lista de Guillermo Moreno, que va con otros partidos. Entre ellos a la brigada del general, a Néstor Vive, espacios de difusión. Y el PCR quería poner a Brandolino y a otros más en la lista. Y en la confección de la lista no hubo acuerdo. Yo se lo dije públicamente a Salvucci que él estaba haciendo tratativas con Guillermo Moreno. Y él me lo negó en un video, está la conversación que yo tuve con él. Lo cierto es que ahora el PCR está en silencio. No hablan, no sacan videos. No saben cómo enfrentar esta derrota política de no poder presentarse en las elecciones. Primero no tienen permiso como partido y después no tienen, lógicamente, la personería. Así que, por su cuenta, al no tener personería ni derecho como partido, no pueden ingresar a las elecciones. Ellos tiraban globos para arriba porque sabían que iban a integrar la lista de Guillermo Moreno. Pero ya salió de la publicidad de Guillermo Moreno por toda la ciudad, con los cuatro partidos que lo apoyan y no figura el PCR. Así que, dicho esto, les digo a todos muy buenas noches. Buenas noches. Una nueva visión del Granado del Sistema. Bueno, hace dos semanas, Adrián Sarguchi me incluyó en un estado de trolls. Por sugerencias, no respondí. La semana pasada me acusó directamente en su programa por una campaña en su contra y que lo hago a escondidas y en el anonimato. Se nota que está nervioso. ¿No era que no había que darme bola porque hago un programa de mierda que lo ven cuatro locos? Las paredes tienen oídos, Adrián. Por otro lado, se ve que te pegaron en la línea de flotación. Porque para ser tan insistente en la crítica conmigo es porque te ha dolido lo que te dijeron y me has involucrado a mí en esos videos que salieron que no tengo nada que ver. Pero aquí soy, a cara descubierta. Como siempre estuve, los dos años en TV1 y no dijeron nada. Te conozco desde el 2002 y vos tenés que dar explicaciones. Voy a contar un hecho. En el 2002, lo más granado de quienes defienden los intereses nacionales, nos reuníamos en un local de la calle Serrano, ahí en Palermo Hijo. Por ahí pasaron desde el coronel Seneldin para abajo, con y sin informe absolutamente todos. Menos vos. Te conocí con gente vinculada al peronismo. Todos sabíamos de dónde provenían los ingresos de cada uno. Menos de vos. En el 2002 alquilaste el Teatro Marguerita Sirgu para un acto. Eso no cuesta dos pesos. Esa es la explicación que debe a tus oyentes. ¿Quién te financia a vos y al canal? Estuve dos años allí y yo era el único que pagaba. Con lo mío, apenas alcanzaba para una semana de matías dirigiendo las cámaras. Solo una semana y el negro, como todo allí. Faltaba todo el resto. La recesionista, el alquiler de un piso de 300 metros en pleno centro, las expensas, los gastos operativos. Aunque yo a todos sean negros, cuesta. Ahora me di cuenta por qué no estaba dedicado. Eso no se puede hacer el negro. Los problemas que tuve ayer los conocen todos. Primero hablar contra el Papa. Luego contra el peronismo. Negarme cinco veces a entregar el PCR. Hasta tuvieron la insolencia de entregar a una invitada a mi programa, la profesora Elsa Brussone, folletería de tu movimiento, diciéndole que ahí trabajaban para eso. Jamás me volvió a atender el teléfono. Encima la hipocresía. Se dicen católicos. Me insultan porque critico al Papa. Y Juan Manuel en una reunión del grupo Belgrano la dejó a todos sin palabras cuando dijo que debería no ir. Y una demostración de su educación, un día dejó sin aviso a todo el grupo Belgrano, 15 personas a total en la calle, incluyendo el historiador Leonardo Castañino. Pero la gota que reversó el vaso fue cuando critiqué porque traían al canal a Duguin, que convalidaba la asociación de la Patagonia. Lo trajeron igual, lo pasaron por Buenos Aires, una conferencia en la CGT, otra en el canal. Eso significaba elisa y llanamente que a ustedes no les importaba la balkanización de la Argentina. Cuando lo manifesté antes de grabar, me insultaron hasta tres segundos antes de salir al aire. Hablaste maravillas de Putin. Pediste que un presidente argentino tuviese aunque sea un 3% de su capacidad. A sabiendas que Putin es un ariente del sionismo. ¿O no lo sabés? Si no lo sabés, no podés hablar de política internacional. Y si lo sabés, corrobora lo que dice el video. Que él es un doble agente. ¡Gracias! Gracias.